Un hombre de 57 años, vecino de Vilamarín, fue detenido tras atropellar este lunes a una persona que cruzaba un paso de peatones de la calle Alejandro Pedrosa, al conductor que mostraba síntomas de conducir bajo los efectos del alcohol. Se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de casi tres veces superior a la tasa máxima permitida. Por ello se procedió a su detención. En libertad con cargos está ya el otro conductor de 46 años, vecino de Urense, que arrolló a una mujer este lunes en la calle Progreso y que también dio positivo en el test de alcoholemia. La víctima, de 55 años, está en coma, inducido en la unidad de reanimación del chubo.